que ni que ya he bajado bastante. Dolores de cabeza. También. Dormía bien. No, no, no dormía bien. El carácter así bonito, alegre, bien. Ahora, ahora. No, no, pero antes, antes. No, antes no, antes era yo diferente. Se quería comer al señor. Pues no comerlo, pero sí. No comerlo, hacerlo pedacitos y hacerle así, pero bueno. Bueno, empezó su tratamiento. ¿La verdad le gustó? La verdad. Pues no, al principio fue muy difícil porque en realidad pues no comer sal, no comer, o sea, como está uno acostumbrada en tantos años. Y pues realmente ya con el tiempo se acostumbra a uno. De repente que llegue aquel salvaje y le quite todo. No. Por supuesto que sí. Pues sí. Bueno, empezó el tratamiento. Ahorita, su ropa. ¿Cómo le queda su ropa? No, pues ya estoy usando otras tallas. Me decía algo bien interesante. Esta, esta blusa que trae es una blusa que estira. Ajá. Pero me decía que ya no se la podía poner. O sea, no le cabía. Y ahorita ya se la pone y pues no se le ve tan estirada. No, ya no. ¿Duerme bien? Sí, ahorita sí, gracias a Dios y a usted. ¿Sus dolores de cabeza? Tampoco ya no. Ahorita todavía obviamente hay algún detallito por sus rodillas. Ahí sí todavía no tenemos un resultado adecuado porque hay que bajar un poquito más de peso y además hay un desgaste articular. ¿Usted cree que valga la pena hacer esfuerzos o hay que comer de todo? ¿Sí? ¿Para qué hago el esfuerzo? No, pues sí vale la pena porque primero está la salud y pues si uno se quiere pues hay que cuidarse. Esa es la parte más importante. Como que de repente nos han enseñado a no cuidarnos, como que de repente primero están los demás, después están los demás y al último están los demás y a nosotros no nos enseñan que primero estamos nosotros. Claro, así es. Nos enseñan también, por ejemplo, que la comida es maravillosa, pero es maravillosa en la medida que sea buena, pero cuando es mal engordamos. ¿Usted qué comía? Pues de todo y cenaba también. ¿Qué cenaba? A ver si se nos antoja. No, pues el café, que ya sabe que siempre el café en la noche, su café y su pan. Pues a veces torta, tacos, iba con mi esposo, de puerco. Yo ahorita ya no como el puerco, gracias. ¿Y no se le queda viendo raro que está loca que no coma lo que comía antes? No, sí, olvídese. No, pues que estoy loca, que de todas maneras me tengo que morir. Digo, bueno, pues sí me tengo que morir, pero pues tengo que durar un poco más, ¿no? Yo creo que aquí algo muy importante es que de repente la gente es lo que nos ve y dice, bueno, pues hay mucha gente que dice, pues me voy a morir, pues mejor me muero comiendo que flaco. Y el problema es que no se van a morir, ese es el problema, y van a sufrir durante mucho tiempo. ¿Qué le diría usted a la gente de su edad? Que se cuide, que se descuide, ¿qué le diría? Pues, mira, yo soy ahora sí que bastante arrepentida de no haber conocido esto más antes, ¿no? O echarle ganas, ¿no? Y pues sí, yo le recomendaría muchísimo a la gente que se cuide, que sobre todo primero la salud, porque lo que sufren, pues son los familiares, ¿no? Los hijos, las madres, el esposo. Y uno, uno, porque de repente hay veces los demás nos ven sufrir, pero pues realmente no sienten lo que uno siente, y eso es lo peor que nos puede pasar. Sí, así es. Y pues primero uno, al último uno, y siempre uno primero. Hay que ser ejemplo de los demás. Así es, hay que dar, le voy a dar el ejemplo a mis hijos. Esa es la parte más importante de todo. O sea, yo platicaba con una señora y me decía, es que mi mamá es diabética y yo no quiero llegar a ser diabética. Y pesa 120 kilos la señora. Le decía, pero deje de comer. Pues es que no puedo. Le digo, pues entonces va a llegar a ser diabética. Yo creo que hay que tomar ejemplo. Y qué bueno que usted quiera ser ejemplo de su familia, porque esa es la parte más importante. Yo como médico le puedo decir un montonal de cosas, pero cuando un familia directo nos pone la muestra, yo creo que vale la pena. Claro que sí. Y pues gracias a Dios que también está mi hermana, que ella es vegetariana. Y gracias a ella, el apoyo de ella también. Bueno, pues muchísimas gracias y un abrazo a los amigos de ahí de Veracruz. Claro que sí, ya queremos verlo. Porque yo le hablo a la gente de usted. Un día le prometo que vamos a ir a dar una conferencia allá a Veracruz. Hemos ido ya a muchos lados, a Guadalajara, Monterrey, Toluca. Le prometo que vamos a ir a Veracruz, se lo prometo. Bueno, pues regresamos, quédense con nosotros. Es Bionatura. Llamadas. Bueno, pues ya vimos precisamente esta experiencia de vida maravillosa. Pero hay muchas experiencias a través de miles de llamadas y correos que tenemos. Correos y llamadas, claro, doctor. Lo felicito por su programa y quisiera hacer una pregunta. Mi marido tiene 45 años y yo 29 y no he podido quedar embarazada. Ya me hice estudios y salí bien, pero él no se los quiere hacer porque tiene miedo de que le digan que tenga algún problema. ¿Qué tipo de tratamiento podemos seguir? Ese. Lo que pasa es que miedo de qué. Debería darnos miedo el que no nos hagamos nada. O sea, vamos a suponer que saliera algo. Se lo tiene que sacar para ponerle solución. Si no es, pues doña Mari, lo que va a pasar simplemente es que lo va a intentar, lo va a intentar y no va a poder. Convénzalo, dígale que se tiene que hacer los estudios. O a lo mejor no tiene nada. Pero más vale tener una certeza. Y hasta que no sepamos si es ella o él, pues le podemos dar algo. Claro, sí, bueno, tenemos aquí un correo de Alma. Dice, tengo 25 años, peso 97 kilos y mínimo 59. Hace un año no menstruó. Fue el doctor y me hicieron un ultrasonido que resulta que tengo quistes en los ovarios. Cuatro en total. Le recetaron pastillas anticonceptivas. Dice que la primera vez que la está tomando, la toma 21 días y siete veces descansa para tener su regla. Que le dijeron que lo tenía que tomar por un año. Quisiera saber si me pueden dar algunos tips o jugos para quitarlos más rápido. Y si se puede también para bajar de peso. Y para que me caes que el pelo, estoy perdiendo pelo de arriba de las orejas para... Bueno, de arriba de las orejas para arriba. De antemano, mil gracias. Espero que me pueda ayudar. ¿Cuántos años tiene? 25 años. La chiquita. Obviamente aquí es importantísima el verla. Yo lo que le recomiendo a nuestra amiga, por supuesto, es que en primer lugar tome un tecito de simífuga, angélica, artemisa. Tómeselo diariamente. Aparte, un litro diario. Durante periodos de 20 días, descanse 10 y otra vez 20. Tómese un licuado que lleve manzana, que lleve leche de soya, piña y miel. Tómese lo diariamente también. Esto le va a ayudar mucho. Y hay un minilibro que se llama Mete en control a tu periodo que yo le recomiendo que lea. Así es, doctor Laura Mosqueda, 50 años de edad, 79 kilos de peso, 1,60 de estatura. Tiene dolor en las plantas de los pies. ¿Será el sobrepeso, doctor? En parte, sí. 10 y... Bueno, 79, 1,60. Yo le recomiendo a nuestra amiga, por supuesto, que se tome un tecito, que lleve tlancha al agua, coscomático, la caballo, un vaso calcesores, tamales, tortas, tortillas y todo lo demás. Olvídelo. Lea mi libro, Los 12 Pasos para Bajar de Peso, que le va a dar una ayuda muy especial. Tenemos visitas en toda la República Mexicana. Como siempre, el equipo de médicos del doctor Abel Cruz visita su ciudad. Recuerde que van con todos los libros del doctor Abel Cruz. Este lunes, 3 de agosto, estaremos en Veracruz. Hotel Imperial a un costado de Palacio, de 7 de la mañana, 2 de la tarde. El miércoles 5 de agosto, Cancún. Hotel Radisson, Hacienda Cancún, Avenida Nader. Número 1, Super Manzana 2A, de 6 de la mañana, 2 de la tarde. El jueves 6 de agosto, estarán presentes en Mérida, Hotel Caribe, calle 59, número 500, por la 60, en el Parque Hidalgo, en el centro, de 6 de la mañana, 2 de la tarde. Viernes 7 de agosto, Mexicali, Hotel Colonial, López Mateos 1048, esquina Calafia, por el centro cívico, de 7 de la mañana, 2 de la tarde. El mismo viernes 7 de agosto, Villahermosa, Hotel Miraflores, Zona Luz, en el centro, de 6 a 2 de la tarde, sábado 8 de agosto, Tijuana. Hotel La Villa de Zaragoza, Avenida Madero, 1120, entre la calle 7 y 8, atrás del Hayalay, de 5 de la mañana, 2 de la tarde. Y el sábado 8 de agosto, Tuxtla Gutiérrez. Hotel Del Carmen, 2ª Avenida Sur Poniente, número 826, Colonia Centro, a dos cuadras de la Plaza de la Marimba, de 7 de la mañana, a 2 de la tarde. Para su comodidad, en el área metropolitana, tenemos dos centros. Ciudad Neza, Avenida Pantitla, número 60, esquina con letras, en la Colonia Palmas. Tlanepantla, Morelos 3, despacho 18, segundo piso, a media cuadra del Jardín de la Diana. Estos dos centros, con un horario de 9 de la mañana, a 4.30 de la tarde. Y recuerde, Dirección de la Salud, Oaxaca, número 23, en la Colonia Roma, a media cuadra del Metro Insurgentes, casi esquina con Puebla, México DF, donde usted encuentra a su médico de cabecera, el doctor Abel Cruz. Síganos llamando, 55252870. Regresamos. Regresamos con el doctor Abel Cruz, su médico de cabecera.